Iniciamos el día miércoles con la reunión con docentes, con mi personal, donde nos pusimos de acuerdo con las últimas informaciones que han llegado de parte de la autoridad. Tomamos algunos acuerdos ya desde ya para el inminente regreso a clases presenciales el día 30 de agosto y los siguientes compromisos son la próxima semana vamos a tener un taller de capacitación de manera virtual la semana posterior vamos a tener la reunión del consejo técnico escolar. En el transcurso de la semana que entra, los maestros y las maestras van a estar haciendo el aseo de las aulas, de sus respectivas aulas. Estamos haciendo un censo, estamos trabajando en un censo para identificar qué padres de familia, qué madres van a mandar a sus hijos a las clases presenciales y quiénes van a continuar en la modalidad a distancia. Trabajaríamos con la mitad dos días la semana, con la segunda mitad de los que van a asistir a actividades presenciales, digamos el miércoles y jueves. El viernes trabajaríamos con el primer grupo que fue atendido, los que asistieron lunes y martes. El grupo de miércoles y jueves serían atendidos hasta el siguiente viernes. Esa es la propuesta de la Secretaría, misma que nosotros ya analizamos y estamos viendo la conveniencia y la viabilidad de llevarlo a cabo así. Pero aparte de eso, hubo que tomar muchas decisiones, muchos acuerdos para extremar las medidas, las medidas de seguridad. En nuestra escuela vamos a tener tres accesos. Por un acceso van a ingresar a nuestra escuela los niños de primero y segundo. Tenemos otro acceso para nuestros alumnos de tercero y cuarto. Y un tercer acceso para los niños de quinto y sexto. En cada acceso va a estar instalado un segundo filtro, integrado por madres de familia. Porque el primer filtro es el que se va a llevar a cabo en la casa, donde el padre, antes de enviar a su hijo, va a identificar si presenta o no algún síntoma.